En este video les voy a mostrar cómo preparo esta rica y refrescante agua sabor plátano, de una forma fácil y rápida. Un litro y medio de agua, tres cuartos de taza de azúcar, un plátano que esté bien negrito. Cuando los plátanos se ponen así bien negritos, nosotros pensamos que ya no sirven y no es así. Cuando la cáscara del plátano se pone negra significa que ya está maduro y nos sirve perfectamente para hacer licuados o aguas frescas. También vamos a utilizar concentrado o esencia artificial sabor plátano y un poco de hielo. En la licuadora vamos a poner el plátano, vamos a poner un poco de agua suficiente para licuar. Vamos a poner el plátano licuado, pasándolo por un colador. Ponemos el azúcar. Una cucharadita de 7.5 mililitros de la esencia o concentrado de plátano. Se me pausó la cámara pero le puse 7.5 mililitros de la esencia. Vamos a revolver perfectamente que se le suelda el azúcar. Aquí vamos a probar el sabor y ya consideramos nosotros si ocupa más esencia o si creemos que le podemos poner otro plátano. A mí no me gusta ponerle mucho plátano porque no me gusta el agua que sepa muy espesa. No es licuado, es agua de plátano. Entonces debe de ir más líquida. Yo creo que el sabor está perfecto, pero considerando que le vamos a poner hielo, entonces debemos de dejarlo un poquito más fuertecito el sabor. Le voy a poner una cucharadita de las que dice 2.5. Al ponerle el hielo se me va a bajar un poquito el sabor, entonces debo de dejarlo un poquito más concentrado para que no le perjudique que le ponga el hielo. Los cucharaditas son al gusto. Ustedes le van calculando la esencia, le van calculando el azúcar, le van calculando el plátano a como a ustedes les gusta el sabor. Vamos a ponerle un poco de hielo. Y pues ya quedó lista para servir esta rica agua de plátano. Espero que les haya gustado este video y yo los espero en mi próximo video tips. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a mi canal para que sigas viendo más videos como este. Y recuerda que también puedes seguirme en Facebook, en Twitter y en Instagram. Yo soy Angie y te espero en mi próximo video tips.